Me llamo Miguel Ángel Luis y soy el presidente de una asociación que se llama Parados en Movimiento de Valladolid. Es una asociación de carácter reivindicativo y solidario. Ante todo, reivindicamos trabajo, reivindicamos que estas políticas laborales no están hechas para nosotros, no están hechas para la clase trabajadora, sino todo lo contrario. Y en la otra parte solidaria intentamos ayudarnos entre nosotros, la gente de la asociación, incluso a gente de fuera que tampoco pertenece, también hemos hecho cosas por Parados en general de Valladolid. Sí, pues hoy sobre todo hemos estado hablando de temas laborales y la renta básica. Esta gente que no tenemos trabajo, 6 millones de españoles que hay, hay 4 millones de ellos que no cobran ni un solo euro. Hemos estado hablando de la aplicación de esa renta básica en una primera fase a toda esta gente, a los 4 millones de gente que no cobra nada o que incluso no llega a los 650 euros de la mitad de la renta per cápita, entre otras cosas. Después también hemos estado hablando de la manera en que funcionamos cada uno en nuestras ciudades y en nuestros territorios. Cada uno, evidentemente, unos trabajan de una manera, nosotros trabajamos de otra y hemos llegado como unas conclusiones así por encima, que sobre todo lo que nos tiene que seguir llevando a luchar es la constancia. La constancia, el seguir en la calle y manifestarse. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos todos los lunes en la Plaza Mayor de Valladolid. Esa constancia nos ha llevado a conseguir cosas. Hay muchas veces que la gente, tu propia gente, gente parada de Valladolid, te dice ¿qué haces allí en la Plaza Mayor si no vais a conseguir nada? Pues esta mañana hemos estado allí hablando de cosas que hemos conseguido. Otra cosa es que algunas veces los medios tapen esas cosas y muchos parados en Valladolid lo sabemos. Hace poco se nos dieron 180 huertos del Ayuntamiento de Valladolid y hay muchísima gente en Valladolid que no sabe que nosotros hemos tenido que ver en eso bastante, que los hemos peleado nosotros y los hemos peleado nosotros. Es difícil, es difícil acabar con esta situación en poco tiempo, es difícil, si no imposible. Pasos que se han hablado, pues se ha hablado de volver otra vez a una agricultura, no autárquica como antes, pero una agricultura que te ayude, que ayude un poco a la gente a sobrevivir, a tirar para adelante. Y sobre todo, es lo que te digo, la lucha, hay que pedir, hay que protestar para dar a conocer y hacer visible el problema. En Valladolid, por ejemplo, tenemos 35.000 parados en la capital y 50.000 con la provincia. Bueno, pues la lucha de esta gente es muy escasa. Entonces hay que hacer visible el problema. Si hay 50.000 parados en la provincia de Valladolid y se ve solo a 100 en la Plaza Mayor, eso ya te da una visibilidad, se hace visible un problema. Un problema, si no se ve, no existe, no es un problema. Ese es el primer asunto, ¿no? Hacer que toda esa gente que necesita, que está en el paro, que necesita ese trabajo, que necesita estas rentas básicas, todo esto, se haga visible. Que no se conforme solo con ir a coger una cesta a las ONGs que las están dando o con que les ayuden sus familias y tal. Es eso, hay que hacer visible el problema del paro. El problema del paro, tú entras en un bar y todo el mundo habla de los 6 millones arriba, 6 millones abajo, 6 millones por todos lados. Pero es eso, ¿dónde están los parados? Hay que hacer visible el problema. Cuando el de verdad del problema se haga visible y se vea que esa gente existe, está allí en Valladolid, en la calle, en Huelva, donde vayas, entonces habremos dado un paso adelante muy importante para que las administraciones se vayan poniendo un poco las pilas y utilicen los medios que tienen en paliar eso. Si no, desde luego, las marchas de la dignidad han sido un después, un antes y un después han marcado una línea a partir de las marchas. Desde luego no se llena Madrid con un millón, un millón y medio de personas o dos, los que hubiera ya vimos la guerra de números que tenemos siempre, hasta en periódicos que se suponía que eran de izquierdas, pero es eso, se intentó tapar porque aquello era un antes y un después. A partir de ese día se notó en España, en todo el territorio estatal, una unidad. Se ha empezado a notar que cuando la gente está muy harta, ya se apuntó allí, cualquiera que estuviera lo vio. Yo comentaba aquel día, digo, hay banderas que no sé lo que son, no sé ni de dónde son, había gente de toda España, de todas partes, mucha, poca. Había gente de toda España y es eso, la gente está harta, la gente está harta de que el sistema le machaque a unos de una manera, a otros de otra. No es que solo sea, si solo tuviéramos el problema del paro, solo tendríamos un problema, es que tenemos muchos problemas. Allí había banderas republicanas, había banderas de todos los colores. Entonces, eso marca un antes y un después, es lo que estamos viendo hoy. Hoy hemos visto aquí una mesa formada ahí por gente de muchas organizaciones que tienen diferentes puntos de vista y que tienen muchos puntos de vista. Entonces, todo eso es de lo que se ha llegado a hablar aquí al final. Es lo que nos hace falta, unidad, unidad, unidad. Y es lo que se empezó a conseguir ese día. En cuanto, si tuvieron que ver con los últimos acontecimientos de abdicaciones y de dimisiones de Rubalcaba, puede, puede que sí, porque el sistema últimamente renquea. El sistema está renqueando y de repente vio que la ciudadanía ya no está con él. Ahora, eso de que el sistema es bueno, el sistema te quiere y el sistema te protege, se ha visto que ya no. El sistema está empezando a no dar de sí y el sistema está empezando a ver que la gente se está dando cuenta. Aquel día se dieron cuenta de que esto ya no es lo que era. Entonces, que haya tenido que ver con las elecciones europeas, con Podemos, pues puede ser, sí. Puede ser que intenciones de votos se hayan cambiado y tal. que la gente después de 22 se haya dado cuenta de que hay que acabar con ciertos partidos, que esos partidos, el bipartidismo tiene que acabar ya. Puede ser, pero vamos, tampoco estoy muy seguro de que Rubalcaba haya dimitido porque haya tenido que ver mucho la marcha. Rubalcaba ha dimitido porque ha perdido muchos votos y porque era el momento, porque tenía que haberlo hecho mucho antes. Entonces, no creo. Y lo del rey, pues yo creo que la dimisión, la abdicación del rey, hay más cosas que la marcha de la dignidad. Creo que son otros temas los que han hecho dimitir, abdicar al rey. Las marchas de la dignidad, desde luego, van a ser una herramienta, de hecho, han empezado a serlo ya. De hecho, el 22M, ya os digo que si marcó un antes y un después, estamos aquí por ello. Va a ser una herramienta importante porque van a aglutinar a mucha gente. En Valladolid, por ejemplo, la coordinadora 22M, hay 18 grupos totalmente diferentes. Hay grupos de todas las clases. Hay organizaciones sindicales, hay organizaciones de gente desempleada, hay partidos políticos. Entonces, es lo que te digo, la marcha de la dignidad, la del 22M, solo necesita unidad. Se necesita unidad y unidad. Necesita ponerse de acuerdo en ciertos puntos en qué quiere y cómo lo va a conseguir y ese es el camino, ese es el camino. Unidad que nos dio aquella manifestación de aquel día y continuar con ella, seguir trabajando, que va a ser costoso. Nadie ha dicho que esto fuera fácil. Va a ser costoso y va a haber que hablar mucho, va a haber que hablar mucho y trabajar mucho. Pero si somos capaces de conseguir esa unidad y de ir todos por el mismo camino y en la misma dirección, no sé si podremos acabar con el enemigo. El enemigo es como una pared, como un muro de hormigón, pero es la manera que tenemos. Compañeros, compañeros, gritemos hoy fuertemente al cogerlo de la mano, que formando la unidad es seguro que triunfamos.